Gran Misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Avanzar hacia una normalización vigilada del sector aéreo, bajo estrictos protocolos de bioseguridad, es la nueva tarea que ha sido instruida por el presidente Nicolás Maduro. La Gran Misión Transporte Venezuela, a través de Bolivariana de Aeropuertos, es garante de la aplicación de las medidas preventivas al ingreso y permanencia en áreas operativas, a fin de velar por la protección de los usuarios del transporte aéreo. Nosotros podemos, nosotros venceremos, juntos contra el coronavirus. El cumplimiento de las normas sanitarias es fundamental. Distanciamiento social, desinfección de superficies y toma de temperatura corporal es parte de los mecanismos para hacer frente al coronavirus. Y desde BAER, estamos comprometidos en supervisar la regularidad de los procesos en medio de la pandemia. Juntos, seguimos venciendo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina